De la carta a los hebreos Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como él, permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida, indestructible, y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Levi. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos, estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla, a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Evangelio según San Marcos De nuevo entró en la sinagoga, donde se encontraba un hombre que tenía la mano seca. Le observaban de cerca para poder acusarle si lo curaba en sábado. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Luego les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira y apenado por la ceguera de sus corazones, dice al hombre, Extiende tu mano. La extendió y su mano quedó curada. En cuanto salieron, se confabularon los fariseos con los herodianos para ver el modo de eliminarlo.